Hola comunidad, espero que estén muy bien. Mi nombre es Luis Covarrubias, soy coach de fitness y hoy estoy aquí para enseñarles a hacer un ejercicio muy bueno que se llaman bicicletas. Las bicicletas es un ejercicio un poquito más complicado, nivel intermedio avanzado y está enfocado en trabajar mi recto abdominal como mis oblicuos. Lo mejor del deporte, hasta 70% de descuento. Tepor Privé, Sport Experience.